Bueno, ahora que vimos cómo están distribuidos los sonidos originales de los tambores Culepuya, vamos a explorar un poco la sesión que cree para comparar un poco la transcripción original a MIDI y después cómo pudiéramos utilizar a canto en este respecto. Entonces empecemos con las pistas standard de MIDI, básicamente mapeé las notas y podemos escuchar cada tambor por separado. Ahí añadí un par de notitas que florecen un poco el ritmo, le dan algo de decoración digamos. Estas siguientes notas las añadí porque le dan un pequeño sabor también al ritmo, le dan algo... florecen el ritmo un poquito, pero las podemos apagar temporalmente. Ese sería el ritmo básico. Ahora escuchémoslo de nuevo con estas notas extra. Ok, después tenemos el cruzado. Y el pujado. Y el pujado. Es para darle un poco de dinamismo y además de eso también le añadí un efecto de MIDI de velocidad que introduce un elemento aleatorio donde cualquiera sea la velocidad que yo dibujé originalmente va a estar alterada en un rango de 20. Recordémonos que en MIDI los rangos van de 0 a 127 porque es un sistema de 8 bits, pero hay un bit que está reservado, entonces los 7 bits que restan nos dan ese rango, ¿no? Entonces, bueno, cada pista tiene su elemento aleatorio. Escuchemos entonces los tres tambores juntos. Ahora pasemos a la segunda parte que utiliza acanto. Entonces, estas notas que están acá las transcribí a acanto y a acanto también le puse un poquito de procesamiento de la velocidad después de la salida de acanto. En este caso, creé acentos en la primera etapa y en la cuarta etapa. Nótese que tenemos seis etapas y que todas las etapas están a la corchea y tenemos una velocidad acá para el acento que podemos escalar independientemente, ¿no? Entonces, por ahora esta escala está en cero. Vamos a escuchar cómo suena. Ahora, la primera etapa y la cuarta no están sonando. Y van a empezar a sonar en la medida en que voy a subir el fader de la escala de los acentos. Vamos a ver ahora el cruzado, donde también mapeé las notas. En este caso, veamos el ritmo primero, que tiene dos semicorcheas al principio, después tiene las tres siguientes notas y después tenemos dos silencios de corchea. Entonces, esto equivale al seis por ocho. Estas dos serían la primera corchea, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Y ahora vamos a escuchar el pujado. En el pujado hice algo interesante, que fue que automaticé el patrón. Entonces, tenemos un patrón. Y ahora vamos a escuchar el segundo patrón. Entonces, el segundo patrón tiene un pequeño relleno al final. Pero ambos tienen un ritmo... Tenemos ocho etapas. Tienen un ritmo de tres por cuatro, en donde tenemos una negra. La segunda negra está compuesta de estas dos corcheas. Después otra negra. Y este es el tres por cuatro, que se repite acá. Por eso las ocho etapas. Vamos a volver a aprender la automatización. Ahí está. Entonces, básicamente, al cuarto compás, introduzco ese pequeño relleno del segundo patrón. Escuchemos los tres tambores juntos, ahora tocados por a canto. Y si quiero introducir un poquito de caos. Caos dentro de este ritmo ya. Puedo utilizar un delay que tiene muy poquito... O sea, es un delay que está a full. Entonces, solo vamos a escuchar la repetición. No vamos a escuchar la señal original, que llega unos ocho milisegundos después. Llega un poquito tarde, ¿no? Casi no se nota, pero le da un poquito más de naturalidad a todo el tema. No.